Para mí, que soy de izquierda, es el primer proyecto regresivo del gobierno redistributivo en un sentido regresivo. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar plata a los que ganan más de 55 mil pesos. Los que ganan menos de 55 mil pesos no se van a coger. Le voy a dar plata a los que ganan más de 55 mil pesos y se lo voy a sacar a otros.